Es que claro, la vaina es que se bajó Replik, se bajó Loquillo, se bajó Franco Escamilla también, se bajó Stewart, Skipper, o sea, y es que hay como muchos muy buenos que pueden ir a la Inter, ¿no? Además de Zasco, que en plan, Zasco para mí debería estar, o debió luchar por el anillo, y acabó casi descendiendo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Para mí eso fue muy raro. Casi, por una batalla, ¿eh? Oscuro, hermano. Imagínate que es la única persona acá en España que le planta cara directamente a Chuty Gazir, que digamos que son los exponentes más máximos, ¿no? Y haciendo super freestyle real, ¿sabes? Que jugando a lo más difícil. Para mí estás jugando en un nivel aparte, chau. Eso me pasa a mí, amigo, que yo siento que esa gente juega como otra cosa, que es imposible. Como con cierta ventaja, ¿no? Sí. Porque es como que, es verdad, brother, porque se adapta en un formato donde a ti te dicen, mira, para ganar el partido simplemente haz una pared y llegas y marcas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pero tú gambeteas, no sé qué, haces la elástica y tal. Con la línea, olvidate. Claro. Es esa. Y para mí eso es mucho más bonito, es mucho más difícil también, que también lo otro tiene su dificultad, no lo olvidemos, pero es como más lo que te pide el formato, ¿no? De ejecutar. Entonces, por eso, ganarle a Chuty es difícil, pero en el modo que juega MP o Zasco es todavía más difícil, ¿no? Sí, sí, es jodido, jodido. Muy jodido. ¿Sabes? Muy jodido. Qué guapo el de la izquierda. Qué guapo el de la izquierda. ¡Grande, Pabelito! Ese es mi bro. Pabelito, pa. Manel Agredo en todos los cines ya disponibles. Sigo feliz, ¿vale? Nuevo tema. Sigo feliz, tu chavalita. Sigo feliz, ¿no? Se llama Pablo. Sigo feliz porque Tolón me ha probado el hermano Pantera Rosa. Pantera Rosa, pa. Siempre lo digo y para mí Zasco en Argentina sería otra cosa. Y lo hablé con MP también. Ojo a ese draft, ¿eh? Zasco en Argentina sería otra cosa. Hacemos el draft, Tete. Zasco a Argentina y MP a España. Y pasa que acá me liquidan. Acá me hacen pollo, ¿qué sabe? Me está matando. ¿A dónde quieres ir entonces? O sea, a mí me gustaría, la verdad que amigo, vengo a España, soy yo igual, hermoso. Me encanta. Pero lo siento que a nivel competitivo, todo el evento de todas las FMS que veo de España piden otra cosa. O sea, que está bueno que si yo lo traigo igual, se destaque. Porque yo a veces veo a Menac. Che, ya es el legado de Zasco, ¿sabes? Olvídate. A veces veo a Menac, a Zasco, sacando como cosas de magia en el momento de flow, de técnica, que yo creo que si lo traigo la gente se volvería loca. Pero hay gente con la que directamente creo que no tengo opción, amigo. Tipo, ¿viste? Cuando ya te subís sabiendo que vas a perder. Sí, es como la Champions, el Mundial. Es la Champions, yo soy el Galatasaray, que por ahí le gana a alguno que otro al Manchester de Onda. A lo mejor es el Alcorcón, el Alcorcón. No le metió cuatro al Madrid, ¿sabes? Me revelo, me revelo. Le dio dos comentarios. ¿Qué? El MPL queda perfecto, Chile. ¡Uh! Chile. Y para mí, o sea, yo estoy entre Perú y Caribe. Perú a lo mejor sí. Sí, ¿no? Yo en Perú yo creo que harías bien. En Caribe es que es una liga tan random, bro. Claro. Es muy random, bro. Es que en Caribe está, bueno, dominicano no, pero hay de todo. O sea, de un argentino, argentino, tal. Panameño. Hay de todo, brother. ¿Dónde lo enchata el MP? MP, Satin. No, Satin ya defendió, ya fue, ya fue. No, ¿de dónde descendió? ¿De Perú? De Chile. Satin y Jair defendió también. ¿Shair Wong? Y Nasho, sí. Jair Wong defendió de Chile. ¿Shair Wong es que hizo la de jarabe, de jarabe? Sí. Qué loco. De jarabe, de jarabe, de jarabe. Eso es el mejor, eso es el mejor. Dale, Jair Wong. A ver. No, pero todavía no. ¿Pero ya se puede votar? Eso dice. No, pero no, todavía no se puede votar. No. A ver, ¿dónde lo mandarían al M? Dice uno. En Argentina, ya, es que la gente lo quiere mucho. En España. Yo no sé si me gustaría quedarme en Argentina, o sea, la verdad. Pero tienes que ganar la liga, brother. Me encantaría, me encantaría. Pero siento que por ahí, amigo, vos no lo creés por ahí, pero en Argentina está predominando mucho esto de cerrar las patrones y no tanto la magia. Es como que eso se pide mucho. Se está pirando mucho, ya. Sí, llegó mucho la esencia. Sí, hermano, la esencia esa como que trascendió mucho y es más… Es que es verdad, si te para a pensar, ¿cuántos hay así, rollo, en plan… Que hay muchos, ¿eh? Pero en plan, así de tu corte está… Tú, clan. Sí. ¿Jessi, tal vez? Sí, sí. Bueno, yo lo meto, yo lo meto. ¿Half que descendió? ¿No? Bueno, Half tenía esa esencia de tirar fritos así. Bueno, 7Z para mí también. 7Z, sí. Lo que pasa es que 7Z a lo mejor se va al Perú también. Claro, es verdad. ¿Sabes? Mucha gente de así de tu rollo como que quiere volar de Argentina. Y por eso te digo, amigos, que siento que hoy en día, por ahí en Argentina… O sea, yo amo a la gente de la Argentina y yo siento que me da mucho amor cada vez que subo a un escenario, me da mucho amor. Pero también siento que mi personaje, como que por ahí en Argentina, es como que siempre pierde ante la persona que lo toma como una deportividad y que parece que está tomando agüita todo el día y que sale a correr, ¿viste? Y como que lo mío lo ven como, bueno, este chabón que está todo el día, no hace nada, rapea cuando quiere y encima viene y gana, se dice puta, no puede. O encima viene, rapea bien y pierde, o rapea mal y pierde. Entonces, como que apoya más lo otro, ¿viste? Como que ya trascendió eso. Como el que siempre estás en la cara negativa, ¿no? Exacto. Y a veces es muy difícil. Contexto desfavorable siempre. Entendés. Pero bueno, yo creo que si me voy para Perú o Caribe, bueno, más Perú que Caribe, yo hablé con la gente de Perú incluso. Ojo, ¿eh? Ojito, ojito, ojo. Se viene el draft. Sí, 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 ojalá estaría bueno. Pero bueno, hermano, nada, si me quedo en Argentina representaremos ahí y si me voy a otro país, olvídate, a representar. Claro, está México, está Perú, está Caribe, está Chile, está Colombia. No sé si van a hacer FMS USA. Buah, re shanky ahí, ¿no? Me voy, me voy a copiar con el Charci, con alguno. Sería muy loco, bro. Con Eminem. Está España y ya fue, y ya fue. Y si yo me iré a Perú o en alguna de esas, por ahí, como te digo, Caribe, o por ahí Colombia, capaz, en alguna de esas. En Perú podrías campeonar, ¿eh? También en Perú. Perú es que es un corte que ahí yo creo que podría luchar por el título. Está por ahí skill, stick, tal. Sí, sí, sí. Pasa que también ten en cuenta, ahí son muy jocosos, en plan, son muy rollo humorístico, ¿sabes? Claro. A lo mejor tu corte está guay, ¿sabes? Pero ahí a lo mejor te sueltan un chiste muy local y te quedas así. No entiendo nada. Claro. Pues eso, tienes que ver al fondo hay sitio. ¿Sabes lo que es? No, no. No. Pues tienes que empezar por ahí. Si quieres ir a Perú, al fondo hay sitio. Ok. Y ahí ya entiendes. Claro, cultura de ella, olvídate. Yo ya tengo un par de push lines de esas. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. No entiendo nada.